LosMillonarios.net Hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia Muchas gracias, sí, estoy muy contento por el partido de hoy Espero seguir así, bueno, vamos adelante por el partido del domingo ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Sinció el respaldo de la gente? ¿La gente le está yendo? ¿De varias de sus cosas? Sí, pues gracias a Dios me está yendo bien, estoy confiando en lo que yo sé hacer Estoy avanzando un poquito más en esa posición y bueno, contento, contento con lo que estoy haciendo Bueno, viene Jaguar, es una plaza que te cae en Caraguay ¿Qué hacemos para volver a levantar esa plaza? Una plaza que no es usted, sabemos que por la temporada no va a ser jugar Carvino Bueno, sí, creo que es una plaza de donde yo soy, porque yo soy de allá Mañana creo que hablaremos sobre ese partido con el profe Es un partido difícil porque Jaguar viene cogiendo un buen nivel Pero bueno, buscaremos esos tres puntos que venimos necesitando ¿Pero el primer partido internacional? No, no, por Copa Sudamericana es el segundo Bueno, listo Nada, contento, feliz de lo que ha sido este semestre Sobre todo por mi parte física Yo creo que lo venía recalcando los partidos pasados Que de pronto nos han dado el resultado Muchas personas me decían, pero por qué dicen que bien si se pierde y se pierde Sí, seguramente se pierde y Millonarios está obligado siempre a ganar Pero nosotros que estamos al interior del equipo Veíamos confianza en los jugadores Se venían haciendo cosas positivas Y no es que hoy esté todo bien porque ganemos Seguramente hay más cosas que mejorar que en otros partidos Que de pronto nos han sacado resultados favorables Pero sí hay un balance positivo en cuanto al funcionamiento del equipo Sí, seguro que sí Pero es un torneo internacional Un partido de 180 minutos Y el profe nos dijo en lo entretiempo Que es mejor un 2-0 que un 3-1 Y yo creo que en ese orden de ideas Era fundamental estar bien parados atrás No dar ventajas Y de pronto se bajó un poco el volumen de ataque ¿Físicamente cómo se encuentran para una dura visita el domingo a Jaguares? Bueno, veremos cómo recuperamos estos dos días Pero esperamos estar de la mejor manera Listo Estábamos a ganar Queríamos empezar pegando por decirlo de alguna manera Y lo conseguimos Usted es uno de los jugadores de Millonarios Que viene el semestre pasado ¿Qué significa poderse quitar ya por fin ese déficit de resultados De cuatro meses sin ganar un partido oficial? Bien, bien, bien Sobre todo es poderle responder a nuestra hinchada Porque Millonarios no merece tener una racha de esas Y esperemos Dios mediante cortarla en liga en Montería ¿Dónde pudo estar la clave hoy para volver a sacar el arco en serio por final? En que estuvimos más concentrados En que fuimos un poco más contundentes Y aún así nos faltó contundencia Y bueno, quizás queda la sensación de que se quedó un poquito corto el equipo en el marcador Porque fue muy superior en el primer tiempo En el primer tiempo Pero Reddy es un equipo que hace las cosas bien Que tiene muy buena posición de balón Sabíamos que no iba a ser un resultado ni de cuatro ni de cinco a cero Tuvo dos o tres cambios de acuerdo a todo lo que ha hecho en el torneo local de ellos Y entonces creo que lo importante era ganar Y lo más importante era sacar el arco en cero David, y ya entra en el torneo local Ahora pensar en una victoria que se necesita el próximo domingo ante Jaguares ¿Cómo plantear ese partido? Dios quiera que este sea el arranque De las victorias Y es un equipo complicado Es un equipo donde América sufrió para empatar Donde le ganó a Nacional en Medellín Es un equipo que trae trabajo Azul y blanco Azul y blanco